Dice, un banco lanza al mercado un plan de inversión cuya rentabilidad en miles de euros viene dado por la función esto es lo que yo creo que tu profe llama optimización 0,001x2 más 0,4x más 3,5 con x mayor o igual que 10 calcule la rentabilidad para una inversión de 100.000 euros te dice que rx está en miles de euros, ojo cuidado si te dicen que lo calcule para 100.000 euros x no es 100.000 euros porque está en miles de euros, x será 100, ¿vale? 100.000 euros que te dice que la función, la x está en miles de euros y te dicen que calcula la rentabilidad para una inversión de 100.000 euros como la función está en miles de euros tú le tienes que meter la x en miles de euros ¿te ha entendido lo de los miles de euros, no? ya que aquí le tienen que meter miles de euros si te dan 100.000 euros te ponen 100 y tienes que calcular la rentabilidad para 100.000 euros pues entonces sustituye la x por 100 y ya está ya está a ver tú la cosa ¿cómo? lo sé, por eso lo estoy explicando y ya está, calculadora esto es medio punto o sea, sustituir un número con la calculadora es medio punto entonces ustedes vayan a decir, ¿no? pues claro 33,5 miles de euros que serían 33.500 euros tú metes 100.000 euros y te dan 33.500 euros está bien, ¿no? deduzca y razones qué cantidad habría que invertir para obtener la máxima rentabilidad ¡ajá! ¿qué tengo que hacer para allá el máximo? y y le he igualado a 0 y ya está esto sería menos 0,002x más 0,4 lo he igualado a 0 y me queda que yo me pongo ¿cómo es eso que se pone en la cabeza? una peluca ahí voy por ustedes al examen por favor tendría que adelgazar un poquito eso es ¿qué cantidad habría que invertir para obtener la máxima rentabilidad? 200 que serían 200.000 euros ¿mira qué? si es un máximo ¿verdad? que yo creo que ha hecho las rayas si, me hace las rayas la gráfica no las rayitas pone 200 pone aquí yo qué sé pone 0 pues pone algo y aquí 300 pero vamos que yo ya sé que es un máximo ¿para 0 cuánto vale? 0,4 0 aquí 0,4 que es positivo es creciente y para 300 menos 0,002 por 300 más 0,4 da menos 0,2 que es negativo es decreciente entonces esto es un máximo que sí que hay que hacerlo es que yo ya lo sé y te piden la rentabilidad si inviertes eso es 200 aquí ¿ve Lucía? ¿cómo se sabe? cuando ya me la pesta ella acergo bien y dice que no ya está acergo bien y 43,5 pues al revés primero sabe y luego aprende aunque parezca azul yo primero sé que voy a saber y luego aprende ¿cómo se sabe? y luego cuando ya me la pesta se va a ver y luego